Análisis lineal por Andresa Larriaga La pieza que se escogió es una viga que soporta unas baterías y unos convertidores eléctricos muy usados en la industria de los trenes eléctricos pero también se usan en sistemas de captación de energía Estos sistemas están diseñados para soportar una carga de tensión y de flexión En realidad son unos perfiles que se construyen de forma muy simple pero que se busca que tengan la mayor resistencia Entonces a continuación procederé a explicar lo que se realizó para llegar a esta figura simplificada que podemos ver aquí Lo primero que se hizo fue importar la pieza La pieza se importó sobre el plano ZX Una vez se importó se le dio a generar y procedimos a través de Tools a la opción de Milt Surface Esto dado que estos pequeños soportes que tiene la pieza se podían reducir para que el análisis fuera mucho más simple Entonces lo que se hizo fue usar Milt Surface en cada uno de estos perfiles para convertirlos en una superficie Posteriormente después de haber hecho todos los Milt Surface se procedió a convertir la pieza en una chapa Eso se hizo usando la herramienta de Surface from Faces que se encuentra en la opción de Concept y se descubrieron las 17 caras que componían este cuerpo Luego se procedió a eliminar el cuerpo para así saber con certeza si habían partes desconectadas o no Luego se descubrió que sí que efectivamente habían cuatro zonas que estaban desconectadas dado que el espesor de las piezas es de 8 milímetros Entonces quedaba un espacio como el que podemos observar aquí En esta zona Entonces en estas dos zonas se decidió usar un Surface Surface Extension con el fin de prolongar el perfil que había en la zona Entonces como podemos ver se usó esta opción se extendió este perfil y se extendió en esta dirección Aquí queda faltando un milímetro Vamos a corregir eso Vamos a darle 8 en cada uno 8 Le damos generar y después de de haber colocado la pieza como una lámina se pasó a garantizar de que esta estuviera en la posición en la que normalmente estaría que es con estas caras mirando hacia abajo y con las fuerzas haciendo un flexión Ahora ya pasamos a la parte de par y teníamos 8 cuerpos que estaban compuestos por los soportes y por nuestras superficies Luego se creó una nueva parte y con eso se terminó la parte del design Estas piezas generalmente están hechas de un acero de bajo carbono Entonces también vamos a agregar las propiedades de ese acero al trabajo Para agregar estas partes vamos a ir al Ingenier Data y vamos a agregar el material de bajo carbono ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estamos en el Mesh Ahora vamos a analizar lo que hicimos para generar una malla y posteriormente cargaremos las fuerzas y nuestros soportes Bueno aquí tenemos nuestra malla ya algo refinada y un poco más estructurada pero para llegar a esa malla hicimos varias operaciones Bueno se hicieron varias operaciones Lo primero fue generar un Mesh Control y en ese Mesh Control seleccionamos la superficie que se ve en morado le definimos que fueran cuadriláteros dominantes dado que su perfil era constante y nos facilitaba el uso de este de este método posteriormente se trabajó sobre las aletas las aletas tienen un un Body Sizing este Body Sizing es de 5 milímetros pero vamos a cambiarlo a 3 también se hizo también se hizo un Face Machine sobre esta zona del perfil que es el redondero con el tal de que el redondero nos organizara un poco más la malla y por último se realizó un Sizing sobre las conexiones que previamente fueron establecidas y que todas son de tipo soldadura este Sizing se hizo de 3 milímetros entonces ahora le vamos a pedir que nos genere la malla y posteriormente vamos a cargar nuestros soportes aquí ya tenemos algunos de los soportes cargados pero vamos a cargar las fuerzas y vamos a pasar por cada uno de ellos ahora nos creó la malla y como vemos pues la malla está muy bien organizada en las zonas donde tenemos más interés ahora vamos a pasar al estático estructural aquí definimos primero los soportes estos van a ser soportes de de desplazamiento y los ubicamos sobre los tornillos o sobre los agujeros que están aquí ahora lo que vamos a hacer es cargar unas fuerzas estas fuerzas van a estar ubicadas primero en estos pequeños alerones por así llamarlos que estos son los que soportan las baterías estas baterías generalmente son de plomo y son bastante pesadas la carga que que estos soportes deben llevar es de menos 840 newton el menos obviamente es por la dirección en la que va esa placa está sometida a flexión pero posteriormente veremos como reacciona a estas fuerzas entonces lo que hicimos fue cargarlas por componentes para ambos soportes ahora lo que vamos a hacer es poner unas fuerzas pero esta vez fuerzas remotas para eso vamos a LOAD fuerza remota con el filtro de vamos a con el filtro de línea vamos a seleccionar esto estos dos puntos porque es aquí donde se coloca el equipo electrónico que controla las baterías este es un condensador que de hecho es bastante pesado este condensador tiene su centro de de gravedad a 400 en x y 300 en z y y así terminamos de poner las coordenadas ahora vamos a darle en componentes para que solo exista la componente del peso este este equipo tiene una un peso de 200 de 2200 newton y va en la dirección de menos y ahora para terminar en las soluciones le pedimos que nos calcule el esfuerzo dos mises y la deformación total vamos a dar solver ahora ya tenemos nuestras deformaciones ahora vamos a ver como se distribuye este desplazamiento vemos que tenemos un desplazamiento máximo de 10 newton de 10 newton no eso es son 10 milímetros y que ocurre justamente donde la fuerza remota es más fuerte ahora vamos a ver como la distribución como es la distribución de las fuerzas vemos que los mayores esfuerzos se encuentran en los soportes que están conectados a los equipos electrónicos que obviamente son más pesados y se encuentran mucho más lejos exagerando un poco la escala para ver mejor la distribución vemos como la viga intenta flectarse incluso tiene hasta un par de torsión esto debido a la fuerza que se ejerce entre estos dos entre estos dos soportes vamos a ver